Entre lo peor de lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor de lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor